¡Hola, hola estudiantes! Soy yo, el profesor Miguel. ¿Cómo están, niños? Espero estén todos muy bien. El día de hoy vamos a continuar con las clases de inglés, pero vamos a abordar un tema muy entretenido. ¿Qué se imaginan que puede ser? Recuerdo la foto. ¡Correcto! Vamos a aprender acerca de los juguetes. Ya, algo que a ustedes les cuesta mucho. Así que vamos a aprender el día de hoy con la unidad que se llama Let's Play Together. Vamos a jugar juntos. So, el día de hoy... Hoy día vamos a aprender vocabulario acerca de tus juguetes favoritos. Piensen, ¿cuáles son sus juguetes favoritos? ¿Con qué cosas ustedes juegan todos los días? Yo cuando era pequeño jugaba mucho con autitos. Tenía muchos, muchos autitos. Vamos a aprender entonces el día de hoy algunas palabras. Vamos a ver con la primera. Let's see. The first one is blocks. Blocks. La palabra blocks significa bloques. ¿Ya? En este caso son todos estos como juguetes para armar, ¿cierto? Para construir. Es como la marca Lego. ¿Ya? Según la foto. ¿Les gustó a ustedes? A mí también. Luego tenemos la palabra doll. Doll. Doll en español significa muñeca. ¿Ya? Muñeca. Muy bien. También tenemos teddy bear. Teddy bear. ¿Qué puede ser la palabra teddy bear? Exacto. Son peluches. Son ositos de peluche. Balls. La siguiente palabra. Balls. Balls. La balls significa pelota. Pelota. Puede ser una pelota de tenis, fútbol, básquetbol, o simplemente una pelota para jugar. Pelota de playa. ¿Cierto? Todo eso se llama balls. Excellent. Continuamos. Tenemos ahora cars. Oh, este era mi juguete favorito cuando era pequeño. Cars. Son autos. Bien. Cars. Como por ejemplo en la foto tenemos un camión, tenemos unos autitos marca Hot Wheels. Bien. Estos son entonces los autos. Que en inglés se dice cars. Y por último tenemos los puppets. 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 Según la foto, ¿qué podría ser? Son títeres. Bien. Son títeres. ¿A ustedes les gustan los títeres? Excelente. Now we are going to do a short activity. Ya. Esta actividad ustedes la van a van a trabajar con la ayuda de un adulto. La idea es que practiquen cada una de las palabras del vocabulario de los juguetes. ¿Ya? Entonces, vamos a decir y vamos a aprender el día de hoy a decir me gusta jugar con autos. Por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a decir la frase I like playing with. I like playing with. Que significa me gusta jugar con. ¿Ya? A mí me gusta jugar con ositos de peluche. Entonces, yo diría I like playing with teddy bears. Bien. Inténtenlo ustedes con cada una de los juguetes que yo les mencioné o con los juguetes que a ustedes les gustan. En este caso, pueden elegir los bloques, muñecas, pelotas y déjenme saber si tienen algún otro juguete que les gusta ocupar. So, that's all. Thank you for your participation and see you next week. Nos vemos la próxima semana, niños. Que estén todos muy bien. Goodbye.